Mientras tanto, ayer el Intendente Llamosas puso en marcha el periodo de sesiones legislativas del Consejo Deliberante. Habló de la obra pública y la necesidad del diálogo. Así es, bueno, en este acto que se llevó a cabo anoche, encabezado por el mandatario, lo decías Pablo, destacó la inversión en la obra pública y también delineó la gestión para el 2022. Además, convocó a la oposición al diálogo en un discurso que se extendió durante casi dos horas. ...para mejorar una vivienda, soluciones habitacionales a vecinos y vecinas de Río Cuarto, gracias a este programa y con la posibilidad también de conexiones domiciliarias a los propios domicilios y eso también fue un paso hacia adelante. En materia de servicios públicos, pudimos seguir avanzando en esta transformación histórica que tiene la ciudad en materia de luminaria. Hoy la ciudad cuenta con el 90% de luminaria LED y eso significa menos consumo, más ahorro, más seguridad y más tranquilidad para los vecinos y vecinas de Río Cuarto. Pusimos en marcha el año pasado más de 100 obras de luminaria en la ciudad, sí, más de 100 obras. Sin dudas, uno de los años que más inversión en materia luminaria ha tenido la ciudad de las últimas décadas. Y eso nos permitió llegar no solo a las plazas y a los espacios públicos que hoy vemos, cómo ha cambiado la realidad, eso nos permitió llegar a la...